Ya estamos, de regreso, salimos a pista de nuevo con el ingeniero Enrique Scalabroni que nos está dando una clase magistral, realmente magistral. Ángel Luz Guerra. Magistral la charla con Enrique, pero a mí lo que veo, la gente se pregunta hoy, ¿qué va a pasar con la parte de seguridad? Que los pilotos se bajan físicamente mal, ya es un tema de seguridad. ¿Habrá un cambio de reglamento o van a seguir así hasta fin de año? Mirá, lo que tiene que pasar no es el problema de los Red Bulls, es el problema de las sedes, sobre todo, que cometió dos errores muy grandes. Un error grande aerodinámico fue de reducir toda la sección del automóvil. Al reducir la sección del automóvil, creyendo que reducían el drag, no se dieron cuenta que dejaron dos ruedas enormes atrás al golpe total del aire. Y eso le está consumiendo potencia al motor Mercedes por una falta de conocimiento de aerodinámica justa. ¿Qué ocurre? Nadie hizo eso y en el año 94 yo estaba diseñando un Fórmula 1 para un equipo japonés y una de las preguntas que me dice, ¿qué pasa si yo saco los laterales? No los podía sacar porque tengo los radiadores. Pero me fui al túnel de viento de la Imperial College en Inglaterra y en 33%, un túnel de viento que fue muy famoso, que lo usaba toda la Fórmula 1. ¿Y qué ocurre? Y probamos ahí sin los laterales, con el fondo, pero sin el túnel lateral y el auto era mucho más lento. Entonces yo digo, ¿pero por qué es más lento? ¿Dónde está el problema? Y me di cuenta que al tener los laterales, el aire no le pega directamente a toda la rueda, al 100% de la rueda. Entonces le está pegando a un 70% porque un 30% lo está cubriendo, lo está carenando el lateral. Entonces ahí empecé a trabajar y busqué el largo máximo y máximo con unas 20 pruebas de túnel de viento para ver cuál era la forma de la sección más eficiente. Y eso, señores, vean cómo está hecho el Red Bull. Y eso está bien hecho porque eso está todo analizado. Además hay otra cosa, el fondo, Neuys, no manda toda la boca alta que tiene, toda la sección de la boca alta por debajo del automóvil. Neuys dividió la boca en tres planos, con planos verticales, y va solo el que va cerca del chasis, que es chico, que va directamente al fondo. Los otros dos salen por detrás de la rueda delantera, en la parte posterior de la rueda delantera, para reducir la resistencia avanza de la rueda delantera, que ahí es donde se produce el drag por el vacío de la rueda. Entonces él consigue mayor velocidad y porque reduce el drag del automóvil, y a su vez tiene ahora la relación, que esa relación tiene que ser de 1,20, 1,25 a 1, no 3 o 4 a 1, como todos los pollos que no saben están aplicando. Así se llama como se llama en Fórmula 1. Pero este es el problema fundamental. Y que me decís de la seguridad, va a tener que hacer la FIA un cambio de reglamento para dar un fondo donde esté establecido correctamente, porque básicamente el error parte del dato que dio FIA como diseño del automóvil. Se resuelve fácil, si la sección mínima es muy chica, levantala, levantala. Entonces no va a entrar en bloqueo aerodinámico. Pero estos giles, ¿qué dicen? No, no porque perdemos carga aerodinámica, porque después el piloto no puede llevar el auto. Entonces es gente nueva, con poca experiencia, en la mayoría de la gente con conocimiento técnico de ya errores pasados. No existen y por eso cometen el error error y siguen reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo porque no quieren cambiar. Porque si un chief designer acepta que se equivocó, lo echa. Hay uno solo que dice, yo me equivoqué y lo hago de nuevo, es de hoy si no lo toca a ninguno. Yo, yo, alguna pregunta más. Simplemente coincidir plenamente con lo que dice Enrique. Un dato solo les voy a dar. En un avión, con una rueda muy chiquitita, muy chiquitita, que es tres veces más chica que una rueda de Fórmula 1, el carenado de esa rueda le hace ganar o perder alrededor de 25 kilómetros por hora, 300 kilómetros por hora del avión. O sea que es exactamente así lo que dice Enrique. Es impresionante cuando vos tenés una rueda, algo que está girando como una rueda, expuesta totalmente al aire, el drag que produce es impresionante. La explicación de Enrique es genial. Gracias a todos. Gracias Enrique. Gracias Enrique, espectacular. Excelente, ¿no? Excelente, chicos. Es así, lo vimos a Scalabroni. Qué buenas, qué buenas, qué buenos datos que dijo. Qué claro, aparte. Pásame. Qué rayes. Ocho. Vos querías decir algo de los ingenieros. No, yo de lo técnico, lo voy a dejar a Ángel y al Goyo, que indudablemente saben más que yo y de Fórmula, ¿no? Pero me quedó claro esa parte que los ingenieros hoy por no reconocer sus errores o se encierran la de ellos y frustran a los pilotos, ¿no? Realmente eso pasa en todos lados y me quedó muy claro todo lo que quiso decir Enrique también en esa parte, no solo en lo técnico y de que no todos tienen la varita mágica, ¿no? Así es. Goyo. Coincido con lo que dice Enrique y lo que no se puede creer, así también como lo dijo muy bien Enrique, es que nosotros, ustedes no sé si recuerdan que los primeros programas cuando empezó la Fórmula 1, este año cuando empezó la Fórmula 1, dijimos el error, por lo menos yo lo dije a mi criterio, el error que había cometido Mercedes-Benz de dejar las ruedas traseras tan en el aire haciendo los pontones tan chicos. Lo increíble es que no lo hayan corregido en tanto tiempo. Coincido plenamente con Enrique, cuando se aferran a una idea es como que no quieren reconocer que están equivocados y no solucionan el problema. No se puede pasar de tener el auto más rápido como era el año pasado el Mercedes a perder 20 o 30 kilómetros en la recta como este año. Lo van recuperando de a poquito, pero bueno, deberían haber hecho un cambio más drástico para que la solución viniera más rápida. Realmente, Bárbaro, gracias. Y volvemos un poquito a la actualidad del fin de semana. Contame un poquito de Renault, así rápido. ¿Por qué tanta contundencia? Ah, bueno, hoy los equipos tienen muy buen nivel técnico para trabajar. Pero había 10 kilos de diferencia entre el primero y el segundo. No había 30 ni 50, porque en algún momento escuché algo raro. Hoy duele mucho. Hoy 10 kilos en una categoría que está tan pareja y con los equipos de ingenieros hacen un trabajo muy bueno, muy bueno. Obviamente que a los kilos a uno le afecta más, a otro menos. Te va dando la experiencia, las carreras en función de cuántos kilos se cargó. Así es. El equipo nuestro fue uno de los primeros también que cargó kilos. Y esa experiencia también es buena. Así es. Pero bueno, fue un fin de semana importante, tanto en el TC2000 como en el Series. Y estamos en la lucha. Dijimos que íbamos a trabajar. Va, un amigo, colega, que me está mirando, el señor Gabriel. Carreras pasadas creo que me mandó a trabajar para ganar a Chevrolet. Nosotros cumplimos. Nosotros cumplimos. Esperamos ahora ustedes que se puedan recuperar. Bandera cuadro para... Quedate tranquilo. Falta mucho hasta el fin de año. Bandera, bandera, bandera cuadro. Se terminó. Se terminó la carrera del TC2000. Yo te digo, enano, que este campeonato no terminó. Quedate tranquilo. Que en noviembre, a fin de noviembre, vamos a estar haciendo el programa. Y te quiero ver de bracito cruzado ahí. Sí, Dios, bueno. Bueno, yo no sé si entenderán, pero bueno, acá los amigos seguimos siendo rivales como siempre. Seguimos en carrera. Así que les agradezco mucho, co-equipo, amigos, compañeros. Una que gana, una, una que gana. Y mirá cómo se agranda. Se agrandó el cortito, ¿no? Grande, Angelito. Bueno. Gracias, gracias a la gente que nos sigue, que nos ve. Gracias. Gracias, realmente todas las semanas estamos aquí con ustedes, tratando de divertirnos y comunicar lo que es el automovilismo deportivo. Un abrazo. Hasta la próxima semana. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Conan, líder en máquinas y herramientas.